Y sin algo fallé, te pido perdón, abriendo las puertas de mi corazón ¡A bailar con esa devoción y con esa gratitud! Desde lejos yo vengo, virgencita, con mi amor Por tu bendición, por tu protección Con mucha esperanza a bailar voy ante ti Con mi gratitud, con mi devoción Si en algo fallé, te pido perdón, abriendo las puertas de mi corazón Si en algo fallé, te pido perdón, abriendo las puertas de mi corazón Para la presidencia 2023, Luis Rivera y Alexandra Campos ¡Por ti, virgencita! Desde lejos yo vengo, virgencita, con mi amor Por tu bendición, por tu protección Con mucha esperanza a bailar voy ante ti Con mi gratitud, con mi gratitud, con mi devoción Y siempre contigo, Catawi, Perú